Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Sin saber que tú existías En mi mente vivirías Sin saber Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Día y noche tú serías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber que tú existías En mis sueños volcarías Una imagen con tu risa Con tu pelo, con tus ojos, con tus manos, tu figura Y tu piel Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Sin saber Sin saber que tú existías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber Sin saber Si no te hubiese conocido Si yo jamás te hubiese hallado en mi camino Si no te hubiese hallado en mi camino Día y no te hubiese hallado en mi camino Día y noche tú serías Mi esperanza y mi alegría Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Sin saber Que tú existías Si no te hubiese conocido ¡Gracias!